Holanda, en palabras de Van Gaal, había tapado muy bien a Messi en el Mundial de 2014. Yo creo que ahora, tanto de Ron como de John, que son los dos volantes centrales de ellos, han hecho mucho hombre, han perseguido al hombre que le entra en la zona y ha tenido que intervenir mucho, el hombre libre de esa línea de tres ha tenido que intervenir mucho jugando muchas veces mano a mano. Si eso sucede, esos espacios entre líneas para provocar la salida de ese último defensor lo puede aprovechar Messi con su lalo, con su salida rápida o con su provocación de pases buscando a Álvarez en el mano a mano que pueda tener con alguno de los centrales. Soy Julio Pazioni, para mi columna en Clarín voy a analizar el partido de Argentina frente a Países Bajos. ¡Gracias!